El Consejo General del Poder Judicial lo confirma, más denuncias y más víctimas por violencia de género. 2017 registra el máximo histórico desde que se computa este tipo de delitas. Y en Madrid hay contabilizadas 25.000 víctimas, un 28% más que el año anterior, por encima de la media. Además, los juzgados madrileños emitieron más de 6.000 órdenes de alejamiento. Son cifras inasumibles, lo dice la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. ¿Cuántas cuchilladas le dio? Dos o tres recuerdo yo. En 2017 ha crecido el número de víctimas de violencia machista, un 17%. De las más de 158.000 mujeres víctimas, 48.000 han sido extranjeras. Ha aumentado un 48% los menores enjuiciados por delitos de violencia de género. O algo muy frío. El informe revela que bajan las mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación legal de declarar. Baleares, Murcia, Valencia y Canarias destacan por encima de la media de mujeres víctimas de violencia machista. Castilla y León y Galicia tienen los ratios más bajos. En Madrid, más de 25.000 mujeres aparecen como víctimas, un 28% más que el año anterior. Según el balance del Consejo General del Poder Judicial, en 2017 se han incrementado en un 1,2% las sentencias condenatorias. También se han incrementado las solicitudes de órdenes de protección.